Míralos allá No puede ser que el Ryan me esté haciendo esto a mí Pero estas me las va a pagar Estas lágrimas que boté me las va a pagar Estoy muy enamorada Anoche la pasé súper increíble con el Ryan Ese hombre me trae derretida Sofí, hola Sofí Y esta hora que mosca le picó Bueno, ella no va a arruinar mi felicidad Estoy muy pero muy enamorada El Ryan, el hombre que yo amo Amo, amo, amo Ay, estoy tan pero tan enamorada Ay, no, no, no Tengo que calmarme, tengo que calmarme Ajá, no puedo demostrar que tengo novio porque me lo quitan Sofí, Sofí, amiga Te tengo un chisme Sofí, Sofí Ay, que tendrá Sofí que no me presta atención Sofí, Sofí Ay, no, mía, no te escuché Dime rápido porque hoy no ando de humor Ay, amiga Te tengo un chisme O sea, sí Es sobre mi cita de ayer con el Ryan, amiga Ay, de que mi cita fue todo un sueño Ay, me sentía en Disney Ay, me trató súper bien Todo un caballero Brian, amiga Es el hombre de mi vida A ver, mía ¿Y por qué dices eso? Pues Porque Adivina Ay, mía De verdad Termina de hablar Porque no estoy de humor Para adivinar ridiculeces Ay, si eres amargada, Sofí Bueno, te voy a decir El Brian Me pidió que fuera su novia Y obvio Le dije que sí Hasta este anillo Me regaló Ay, no puede ser ¿Qué? ¿Es en serio, mía? Pues sí, Sofí ¿Qué te sorprende? El Brian me ama a mí Y no tiene ojos para otra Ay, mía Si eres bien estúpida ¿Cómo crees que el Brian No tiene ojos para nadie más? ¿De qué hablas, Sofí? ¿De qué hablo? Que tu Brian es un perro mujeriego Que le gusta jugar con los sentimientos de todas Incluyéndome ¿Qué? De Brian no vas a estar hablando No seas envidiosa No soy envidiosa Y te voy a demostrar Quien es el Brian Para que abras los ojos De una vez Estúpida Cinco minutos más tarde Hoy le voy a demostrar a mía Quien es el Brian realmente Lo odio Lo detesto Y quiero que se muera Para que mi otro hombre Me devore cuando quiera Ahí viene el Brian Voy a grabar toda nuestra conversación Para que mía se entere No puedo chatear contigo ayer Mi amor Me quedé dormido Ah, con razón No estabas en línea En Whatsapp Sí pues Me dormí temprano anoche Pero soñé contigo Toda la noche No puedo sacarte De mi mente hermosa Ay, qué lindo Brian Bueno, hablamos luego Listo Aquí tengo las pruebas Para mostrárselas a mía Y vea lo ridícula que es Mía, mía Aquí tengo las pruebas ¿Qué pruebas, Sophie? Vas a seguir con lo mismo De que el Brian Me es infiel Ya para, ¿no? Que no vas a arruinar Mi felicidad Ay, te amo, Brian Bueno, mía Ya que no me crees Escucha esto Pues nada Estar en casa Jugar videos Por eso no puedo chatear contigo Ayer, mi amor Me quedé dormido Sí pues Me dormí temprano No puede ser No puedo sacarte Ay Ay No puede ser El Brian siempre Me ha estado engañando Ay 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 Mía, cálmate Que llorando No lo vas a solucionar Nada ¿Cómo no voy a llorar, Sophie? ¿Cómo no voy a llorar? Si me partió el alma En mil pedazos Mi corazón 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 Te entiendo, mía Yo también pase por eso Por eso tenemos que vengarnos Sí Tenemos que vengarnos De ese perro Bueno, mía Vamos a desenmascararlo Lo voy a llamar Para citarlo En el receso Hola Brian, mi amor No paro de pensar en ti ¿Podemos vernos en el recreo? ¡Sí! Ok, allá te espero Listo, mía Ya lo tenemos Ok Una hora después Hola Brian, mi amor ¿Cómo estás? Pues bien, acá extrañándote Mi princesa hermosa ¡No! ¡Brian! ¿Qué estás haciendo? Mía, tranquila No es lo que piensas Sí, sí es lo que tú crees Mía, Brian y yo tenemos dos meses Siendo novios ¿Qué? ¿Es en serio Brian? Lo que dice Sophie ¿Me mentiste? ¿Cómo pudiste? Es que eres estúpida ¿No ves que te lo estoy demostrando con todas las pruebas? ¡Ay! ¡Cállate Sophie! Brian Tienes que elegir con quien te vas a quedar Si con Sofía o conmigo Brian ¡Elige! Sí Brian, debes de elegir con quien de las dos te vas a quedar Obviamente me va a elegir a mí porque soy la más linda ¿Qué linda vas a estar siendo tú? ¿No te ves? Que te montó cacho conmigo porque eres una gorda Y él busca una Barbie como yo O sea Gorditz Mira, niñita Si yo fuera así de fea El Brian no se fuera fijado en mí Porque él te buscó solo por lástima Por darte consuelo ¡Cállate puta! A mí no me estés cacheteando, estúpida ¡El Brian es mío! ¡El Brian es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Mío! ¡Sólo mío! ¡El Brian es sólo mío! ¡Mío! ¡Mío! ¡Es mío! Sepárense, sepárense Dejen de estar peleando No me voy a quedar con ninguna de las dos Las dos están locas Adiós ¡Ay! ¡No! ¡El Brian me acaba de terminar! ¡Mira lo que provocaste! ¡Joder el Brian no volverá conmigo! ¡Culpa! ¡Brian! ¡Brian! ¡Espera! ¡Brian! ¡Brian! ¡Te amo, Brian! ¡Te amo! ¿Para rogar estás tú? ¡Hola, nenes! Si te gustó este video No olvides de darle like Suscribirte Y activar la campanita Para que YouTube te avise cada vez que yo subo un video Y los saludos Los especiales de este video son para Rafa Hernández Johnny García Y todos los demás ¡Ay! Si tú quieres que te salude en mi próximo video Saludadme en el comentario Y muchas veces Comenta, comenta, comenta Y listo Será saludado en mi próximo video ¡Suscríbete! ¡UEK! ¡Se Questions! Gracias.